Aquí ya vamos llegando a donde vamos a dejar las vacas, aquí está el callejón. Aquí está el lugar de los hechos. Este es el lugar de los hechos. Allí se van a meter las vacas y las dejamos libres, para que sean libres, porque la libertad para ellas es la libertad. La libertad de ellas es ser libres. Aquí se meten, aquí se meten los animales de Tuntún y de David, de los ganaderos estos. Aquí están las vacas. Las vacas no duelen en cama. Aquí está Walter, miren, encontró la viveza del mundo, miren, activo el muchacho. Aquí está Pleite Gato, ella es Pleite Gato, miren, ahí está la gran nuca. Busque, hija, que no le han dicho que busque. Ella es un gato, miren, miren, gente, para los que no conocen, esta es lamentable, la uña gato, que le llaman, este es buenísimo, para los riñones. No, hombre, este es la uña gato, que le dicen, de este es bueno para los riñones, miren, miren. Esta agua la usan para, la dejan fermentando y se toma el siguiente día, digamos, y esa agua es, dicen que tiene un porcentaje de probabilidades que se pueda curar de eso, sí, lo descubre a tiempo, la enfermedad. La uña gato. La uña gato, sí. Ey, qué chulo este es este palo. Y yo cómo no había visto este lugar, vos. No, no te creo, vos. Ey, no conocía yo aquí. No, mucho. Si este palo de mango hablara, muchas, fuera fenómeno. Qué bonito es que va aquí. Si es que el palo de mango hablara, fuera más fenómeno todavía. Qué barbaridad. Ey, de veras, yo aquí nunca había entrado, vos. No, po, vos. No. No había visto este palo de mango así. No había, te lo vi, vos. Sinceramente, no. Sinceramente, este palito de mango, yo no, nunca lo había visto. ¿Había visto los palos de allá afuera? Dicen que cuando tiene cosecha mango, esta es una alfombra aquí. Me imagino. Yo vine, yo vine una vez cuando tenía mango. Pero mira, compadre, este palo he hecho unos mango. ¿Y desde el negro? ¿Te has fijado los magos que echan aquellos palos? Son así, va. Sí, sí. ¿No es mentira? Así los echan, mira. Pero grandes. Ah, pues es el que tienen allá donde mis suegros, quizás. Donde mis suegros hay un mangote grandote. ¿No quieres que grandes son de broma? Sí, son de... Ey, vos. Esta temporada no los voy a perdonar, rey. Voy a estar pasando más seguido aquí yo en este palito de mango. No, mira, los magos como son así son de grandes. Pero mira, lo malo es que este va a desviar mucho la moto para acá. No, ve aquí no deja entrar la moto, loco. Bien, David está aquí dentro. Ah, por eso que le estaban diciendo que si estos palos de mango hablaran. O sea que vos aquí metes la moto, pues. Si estos palos de mango hablaran, va vos. No, tiene nada. Así es que busca la paca, vengo yo. Es que si estos palos de mango hablaran, fue un fenómeno, no sabe. Sí, porque los palos de mango no hablan. Allá la deja, vaya. Es que yo siento que aquí no entran motos. Bien, pero yo sí me meto. Ajá. Yo como en res, se puede manejar. No, yo no me metiera en motos aquí. A no ser que haya una necesidad grave. Porque me puedo meter aquí y salir así, así todo. Porque sube ahí tu camino, mira que sube. El camino sube, ¿uno no crees que sube? El camino. No sé que los vamos a ir de ahí. Ajá. Ey, muchachos, ¿cáles los trae ahí en jugo? ¿Que no se los lleve? Sí. Ajá. Ajá. Démosle, démosle, démosle vueltas, gato, pues. Porque, pues, sí. La cuestión es que... Vaya, en lo que ustedes toman el jugo, yo... Yo voy a ver cómo se lo toman. Ajá, sabá. ¿Y son los jugos de traje? Sí, es que solo es para probarlo vos. No, para ver, no te traigo nada. No es así, David. El hombre, mirá, con todo el sacrificio del mundo compró un jugo, fíjate. Hombre, de gracia, si no te traigo nada. Es que, mirá, él con todo el sacrificio del mundo sacó, mirá. Este dinero él lo ha comprado, mirá. Hasta ahorita, mirá, hay que dar gracias de que... Por eso, vaya, sucedió algo que... No, él no había comprado nada. Sucedió algo extraño, mirá. Oye, vos. Y ve. Oye. Si hace carro a hablar, a loco. Fuera Transformers. Fuera Transformers. Que fuera la policía, va a ver ahí. Ay, ¿qué? Le dije yo, ¿qué? Aquí tenemos el ganado y ¿qué? Somos Aventuras Plus. ¿Prus? Aventuras Plus somos. Somos Aventuras Plus. Ey, vos. Mira, sin ninguna mentira. Si vos te encuentras en la policía y le decís que sos de Aventuras Plus, hasta autógrafos te piden. No es broma. No es broma. ¿Qué es eso? Y te dicen, ¿cómo que Aventuras, desgraciado? Aquí no me esté con Aventuras. Aventuras es la que se va a llevar para acá después de esta gran leña. ¿Ah? Venga, le voy a dar plus, 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 plus. Y le dan plus, plus, plus. Vaya. Aquí, miren, el jugo salvadoreño se sirve así. Y la pati se come los palitos así. Ahí está, ya agarra un palito. Ajá. Yo no quiero, pero bien. Vaya, aquí bajo la sombra de aquel árbol. ¿Y qué querías que te trajera desayuno también? Poner huevito frito. Poner pollo, asado. No, es que él ya esperaba platanitos fritos con frijolitos, crema, queso. Señora, así me espera en la casa. Tu señora. Pero ese no es tu señora. Tu señora, como dijo mi mamá. ¿Qué? ¿Cómo dijo tu señora? Ajá. Como dijo mi mamá, los bolos dijo hay que despertarlos con una sopa de leño. Para mojarte el galillo, hijo. Una sopa de leño. Otra. No, de eso le dan a Tuntún en la casa cuando llega la Carmen. ¿Qué? Sopa de leño. Así dice mi mamá. Los bolos con ajo se reciben en la mañana, dice. Se le doy a uno. Ajá. Miren qué vista más panorámica aquí en este. Aquí estamos en El Salvador, gente. Para los que no saben, para aquellos que son de otros países. Nosotros somos salvadoreños a mucha honra. ¿Va? Somos hijos de nuestra mamá y de nuestro papá. Hermanos de nuestros hermanos. Primos de nuestros primos. Sobrinos de nuestros tíos. Nietos de nuestros abuelos. Bisnietos. Cascaranietos. Y todos los que terminen esto. Y a una vez fuimos fetos. Yo soy hijo de mi tata, de mi nana. Ellos también son hijos de cada tata, de cada nana de ellos. No es la misma milla, porque la milla es ajena. Son 12 años. Al tiempo mango. Aquí el mango. Miren pues, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Si quieren ver caras tristes, véanlas después que coman. Porque cuando se están hartando están felices los desgraciados, ¿ves? Ahí está, ya. Agües, agües, agües. Ajá. ¿Qué tuvieron a vos? ¿El qué hijo? ¿Jugo? ¿Jugo? No, todavía no. No, ajá no. Ajá. No se nota, ¿ves? Está buena. Ajá. Se multiplicó, para que veas que hasta sobró. Vaya David. No vamos a comer más. Y no te alcanza lo que te dio Carlos, aquí este este, mira, tomátelo. Tomátelo, pues. Venete ahorita tomar. Y pues yo, ¿por qué será que cuando tomo agua como que vaca le hace a mi buche? No. Ya, oye. Dice que está en la tráquea. Sí, sí, tráquea, de veras. Tráquea. Ajá. Muy buena también la tráquea. O la faringe. No sé por qué, fíjate. Ajá. Y no es que yo quiera hacerle así. Como que me va, cuando yo trago agua, pura vaca me hace el buche. ¿Vos? ¿Vos? ¿Sabes por qué? ¿Vos? Es probable, fíjate. Es que como yo soy único en la especie, loco. Así va, hombre. Yo ya estoy en peligro de extinción. Ajá. Ajá. Pero esta bicha está casi igual que yo, ve. Bueno, no le da más hierro. Esta está en peligro de extinción, ya. Esta bicha está engordando, güo. Sí, se engordaba esta bicha. Sí, ya está engordando. No, aquel día vimos nosotros como este, Walter, porque de primero, en el primer video que fuimos al vertiente del amor. No, esta bicha, yo cuando la vi, miraba, no es mentira. Yo la primera vez que vi esta bicha, me entró una ternura, loco. Una tristeza. Yo ya lloraba. Una tristeza. Mira, me marcó la vida para siempre esta bicha. Cuando yo la vi, cuando yo la vi por primera vez, púchica, mirá. No es ninguna mentira. Aquí hay un lugar que, una institución que se llama Libras de Amor, güo. Dije yo, estas niñas, voy a ver cómo la meto allí, dije yo. Y ya tenía, ahí estuve hablando con el alcalde y todo. Y me dijo, mira, traerla, vamos a ver, me dijo. Y cuando yo le enseñé la foto, porque la foto le voy a enseñar nomás, le dije yo. No, me dijo, aquí no hay remedio, ya lo siento. Ni chance me dieron, güo. Ya estaba tirada. Pero, pero, con tanta preocupación. ¿Precupación? Vaya, pero mirá, pero mirá, se recuperó la muchacha, mirá. Y mirá, gracias a Dios, ahora, ahora pasan los vientos y ella feliz, va usted. Puede venir cualquier nortazo, güey, usted feliz, va. Yo no necesito ponerme piedra. Ajá, y de primero, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Dale dos piedras. ¿Por qué creen que le daba el bolsoño antes, para que lo anduviera? Por eso, para que le hiciera algo espesorcito. Nosotros le damos a él, pero esa bicha está en extrema, que estamos en la aventura flune. Sí, no, fíjate que esta bicha cuando entró ahí con nosotros estaba más tostada. Bueno, para decirte que, yo una vez le dije al doctor, mire, le vamos a traer que le hago una radiografía a esta cipota. Está bueno, me dijo, ahí tengo los fósforos, me dijo. ¿Cuándo vas a ocupar esta bicha? Con unos fósforos, con una lámpara le hizo una radiografía, el doctor a esta bicha. De veras. Sí, con una, en la noche, allá en lo oscuro, con una lámpara le hacía una radiografía. Para decirte que al principio no tenía problemas de sombra, porque no daba ni sombra. Daba lástima. Vaya, para los que dicen, sí molestan a la muchacha, nosotros así bromeamos, somos, gracias a Dios, somos, gracias a Dios, somos amigos. Si no, ni siquiera le hiciéramos una broma. Nosotros porque, si tratamos así, siempre, no nos pasamos, porque tampoco. Es cierto que está en estado de nutrición, pero, rey, la llevamos ya, ya le estamos dando concentrado, él come 5 libras diarias. Pues sí. Vaya, nosotros aquí, leitándonos un ratito, relajados, después de haber venido a dejar las vacas aquí. Y gracias a Dios, las vacas no se desviaron, vago. Ajá. No, porque hay veces que se te desvío una vaca, y eso es terrible, papá. Al principio le he pasado a esa palla. Yo eso sí lo odio, que andar con las vacas y que me hagan esa broma. Esa broma yo, como a las 7 de la noche, no llegaba aquel. Sí, eso es terrible. Y le creo, mira, y sos capaz de, sos capaz de dejarla y de repente te acordás que tenés que ir a traerla de vuelta, porque no puedes dejarla así. Bien, palla la dejaba. Ah, él sí, vago. Ey, qué bonito, se miran allí, enteramente. Va, pero con esta, con esta belleza que tenemos aquí, este, mándenmele un saludito a los, a los, a los, a los verdes, por favor. Va, salidos. Salidos. Y también ahí, finalizando, finalizando este video, le voy a decir, este, mándenmele un saludo a un, un amigo que me dice, ey, salúdenme, por favor. Yo veo Aventuras Plus, de la izquierda a la derecha, de arriba para abajo. Dejo el televisor encendido, me dice, para cuando me voy a trabajar. Y cuando vengo, ya se ha reproducido como 100 videos, me dice. Eh, y él es súper fanático de Aventuras Plus, dice, él se llama Francisco, pero le dicen Fran, el rofero. Y, un saludito para él ahí, por favor, porque me lo pidió, que se lo hiciéramos de corazón. Ajá, y allí para sus amigos que andan con él también. Así que ahí estamos entonces, con todos los power, y ya vamos a regresar a tomar leche con miel. Y, a no, vamos, con tortillas la cosa. Leche con tortillas. Va, entonces, ¿quieren que regresemos con otro video? ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!